Música Con los radios desde morro fue iniciando Por frecuencia reportando por si entran contrarios Desde abajo fue subiendo y ganando el rango De malandro gatillero con el R a un lado Armas, besas, trocas duras por todas las brechas Y la sierra un color verde de hierbita buena Música Estimado por su gente, aprecian su trabajo Respetado por los grandes aunque este chabano Disciplina y autoestima que lo han impulsado Por sacar a su familia no dejan abajo Cuidadoso navegando, su gente respaldando Los vídeos polarizados, lindan que en los carros Música 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 Música